Hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, ya son tardes, no les puedo decir que son días porque ya es tarde, ya es tarde, andamos aquí, apenas vamos, miren, estoy calentando para almorzar, ya trabajé en la mañana, por eso no les empecé a grabar temprano, sino que me levanté, apurarme, listarme, desayunar y comenzar a trabajar, pues ahorita tengo un break de una hora para mi siguiente cita y pues estoy calentando para almorzar, sobro pozole de del día de Acción de Gracias y no les pude grabar mucho ahí porque pues es que eran la casa de la cuñada de mi prima y también pues estaban mis primos, cada quien con su familia, la cuñada con su familia y sus hijos también de ella, entonces como que sí da penita también, ¿verdad? la pena, entonces no les pude grabar mucho, pero no la pasamos, perdón, no la pasamos muy a gusto ahí, estuvimos un rato platicando, cotorreando y nos regresamos temprano a casa porque pues al otro día también tocaba trabajar, viernes me tocó trabajar, según yo lo iba a agarrar de descanso jueves y viernes, pero sí me tocó trabajar, me tuve citas y pues no, no les, no les había grabado. Bueno, y ahorita miren, ahí vamos a calentar el pozole, voy a hacer espagueti también y pues vamos a almorzar para comenzar este, este hermoso y bendecido día, ya sé hambre, ya tengo hambre, ya pues el almuerzo, nada más tomé café con unas galletitas que había ahí, ahí disculpen que les tapo la cámara. Y ahorita pues vamos a almorzar, mi esposo ya me puso las luces en la parte de afuera y también ahorita anda allá afuera con las chiquillas, con las tres chiquillas en las bicicletas, en lo que yo caliento aquí hago de almorzar para que nos pongamos a almorzar. Pero pues, ustedes cuéntenme cómo pasaron su día de acción de gracias, que cocinaron, allá con la, bueno, donde fuimos, la cuñada de mi prima, este, no, la hermana de mi prima, no, la cuñada de mi prima, hicieron pavo, hicieron puré, hicieron tamales, yo pues, yo el pozole, había postre, había demasiada comida y nada más me comí dos tamales y pozole, porque yo tenía ganas de comer pozole y pues el postre que comimos y nada más, porque uno cuando ve tanta comida así como que, ay, hasta que llenas, pero sí hubo de todo, de todo, de todo ahí, miren, aquí voy a calentar el pozole, ya está calentando más bien el pozole y voy a poner esto acá, allá tengo agua para hacer espagueti, porque pues ya saben, en mi chiquilla, Renatita, ella siempre me pide su espagueti, no me he podido hacer el relleno de mis uñas, las tengo bien feas, hasta ni me gusta enseñarlas, esta también me las tengo que quitar, ay no, ay no, 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 de verdad que vieran que estas, ahora sí, espérenme, ahí está, ahora sí ando como mis clientas cuando ya andan, que les hace falta el retoque, que andan escondiendo las manos, así estoy yo así de ahí, ¿no? ahora cuando me preguntan, a ver qué uñas traes yo así de no, ahora ni las vean porque no traigo uñas bonitas, miren nada más mis uñas, quiero quitarmelas, quiero quitarme estas para hacerme las nuevas, pero hasta mañana voy a tener chance, porque pues hoy de plano no se va a poder, entonces mañana, primeramente Dios, mañana sí, sí me las, sí me las quito para hacerme las, estas no, este solamente me voy a hacer el retoque, lo que traigo es bien reseca mi área de cutícula, pero estas me gustan tanto y sean, miren nada más las, ahí, les he limado para que se mantengan en la forma, y me gustan mucho, me gustan mucho, este cover les gusta mucho a las clientas, eso nada más me voy a hacer el retoque, ahí sí me voy a hacer el retoque, y pienso pintarle con la, la airbrush, pintarle aquí las puntas, pero estoy pensando qué color le puedo pintar, si un rojo, voy a ver un café, un café también se vería bonito, voy a ver qué le voy a pintar, pero, pero sí, quiero pintarme, y esta sí, de plano, esta sí se va, para cambiarlas, en estas andamos, si ustedes creen, ahorita les voy a publicar video en el canal de vlogs, en el canal de uñas no les he subido, pero ayer me puse a editar un poquito videos, para el canal, para subirles al canal de uñas, yo veo mañana, mañana por la mañana, que ya regresamos a clases, entonces, eh, tengo una cita, pero sí me da tiempo de, de subirles video al canal de uñas mañana, eso es lo que voy a hacer, y pues ahorita vamos a almorzar, mi esposo con su música, andaban allá afuera en la bicicleta, quién sabe hasta dónde se irían, ¿hasta dónde se fueron?, ¿hasta dónde se fueron?, quién sabe hasta dónde se irían, ahí anda con las chiquillas, quién sabe hasta dónde, yo creo que se debe haber ido con las niñas, hasta por allá, por eso metieron a Dandy, yo voy a comer, porque si no me da chance ahorita a comer, este, después llega mi clienta y ya no como, así que tengo que comer, ya ellos pueden meterse y comer a la hora que gusten, miren, ya puso las luces mi esposo, ya puso las lucecitas, hasta ahí llega, ahorita ya me voy a trabajar, vamos a trabajar, vamos a prender la tele, me traje esto que me llegó, y eso es que las hice ayer, miren, ay, está bien rico, además voy a dejar la puerta abierta, porque está bien rico, me dijo mi esposo que él es el que me va a arreglar la puerta, él me va a hacer una, porque no hemos encontrado, ni mi primo me ha encontrado una puerta, puerta a la medida, vamos a prender la tele, y en lo que llegue mi cliente me voy a quitar estas, porque, ay Dios, qué feas, qué feas, vamos a poner, Netflix, estaba viendo ahorita que va a haber un documental, no, no, una serie basada en la, en la agrupación de los Beatles, los Beatles, en español, de los Beatles, lo quiero ver yo eso, miren, esto fue lo que me puse a hacer ayer, que ayer una cita no me llegó, y me puse a hacer esto, como ven, y ahora quiero hacer el Gingerbread, pero en 3D, porque esto es con puro gel, ahorita tengo esta, esta serie de Altamar, en Altamar está bien buena esa serie, y vamos a conectar el árbol, pues por hoy, terminado, miren nada más mis pestañas, siempre se bajan, siempre se bajan, por hoy ya terminamos, gracias a Dios, de trabajar temprano, mi última cita fue temprano, así que ahorita voy a ir a, voy a ver, voy a ver si mi esposo, nos vamos a, a comprar unas donas, me llegó un ticket de unas donas, de, en la compra de una docena de donas, nos regalan otra docena, en, como, crispy cream, así que quiero ir a comprar donas, a ver si estamos para allá, nada más que voy a, vámonos para allá, y ya después a rato vengo a limpiar, vengo a limpiar, nada más es eso, no se hizo mucha tira de Renzi, y acomodar esas cositas, después vengo a limpiar, ahorita vámonos, 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 y que creen que sigue, fresco, y ahorita como va bajando, la temperatura, bueno va bajando, va bajando el sol, se está poniendo más fresco, aquí se siente fresquecito, está muy muy rico el clima, de verdad, está muy rico el clima, y ya está, y ya está, ¿Bits? ¿100 dólares? 100, tienen descuento de 50 dólares, ¿sí? 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 ¿pues tú que quieres uno de esos, para que me dejen los esos, deberías de comparte uno de los? y yo creo que sí, ahorita que están en oferta, en oferta, y son bits, es un red, ahorita los vemos allá, y estos son compatibles con la Apple, pues sí, son bits, pues fíjate que sí, me voy a comprar estos, son vos, pero los Apple, ¿cuánto costan? estos son, ahorita lo que quiero ir a ver, quiero ir a ver en cuánto son, ¿cuánto notar la diferencia? espérame, ajá, así estos son, están igual que en la Apple, 169, valen lo mismo, ¿cuánto de descuento? no, no tienen descuento, es lo mismo que están en la Apple, ventaja, oh, pero mira, estos valen 150, ¿qué son? venganse, hay tres modelos diferentes, miren los precios, venimos para acá, para costo, con lo que nos hacía falta comprar, aquí andamos viendo todavía, si hay algunas ofertas, ahí les traigo un poco, las sudaderas, miren las sudaderas, los pans, de 9 dólares, vamos a ver acá, miren los de colores, a ver qué hay, siempre me gusta andar viendo lo que hay, oírse la tasa que mantiene la temperatura, es una que otra que pide, mira este qué bonito está, esa vitrina, está bonita, está bonita, cuchillos, sartenes, sartenes, si quisiera eso, espera, bueno, es como tipo velas, las sartenes, ese es para el arroz, chino, mira, para el arroz, ya está de ver aquí, se me antojó el arroz, ajá, sí, andale, oye Scarlett, Scarlett cantando, miren los bolts, esos están bien buenos, solo que no traen tapa, sí, sí, vámonos para allá, ajá, sí, oí la canción de mi pobre angelito, ajá, oí la canción de mi pobre angelito, sí, hay una ahorita, también, oí la lechuga, venganse, los mangos, espera, ay, sorry, leche, me falta leche, queso, traete el queso, queso, ahí está el tropical, eso, ah, sí, la leche está de este lado, no, te antoja algo de aquí, ¿para comer ahorita? ajá, sí, también huevo necesitamos, las bolsas de vaso, ¿cuál es la bolsas de vaso? vente, de los otros cereales sí hay, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? sí, arroz, mira qué bonitas están estas, si valen nueve dólares, una para la puerta de la casa, el arroz, mire, ya metieron este, y también este es otro diferente, pero yo siempre compro este, ¿es con la misma chiquita? sí, eso es la que, acondicionador para el cabello, para las gemelas, y Scarlett, ¿dónde está? o este, miren, acondicionador de cabello, les compro este, este, me ha gustado, lo han usado, y me ha gustado mucho este, shampoo tengo bastante, pero acondicionador no, vente Scarlett, vente, este, este me gustó mucho, entramos con luz, miren, nada más salimos, entramos un poquito, ni una hora, pónganla y miren, ya oscuro, y el sol se metió, agarré estos, de los tres que les mostré, eran los de en medio, estos fueron los que me traje, porque los de cordón que yo tenía, no sé dónde los dejé, y luego los ocupo, miren, empezamos a comprar bolillos, porque desde cuando tengo antojo de una torta, como el chavo del ocho, empezamos por estas teleras, para hacer una tortita, así con el pan calientito, sacar un plato, ay huele bien rico, voy a echarle mayonesa, miren, le puse mayonesa, jamón, jitomate, cebolla, lechuga, y le voy a poner aguacate, chiles en vinagre, y eso es todo, eso es todo, vamos a comer, con el antojito que tengo de la torta, ya tenía antojo de una torta, así, miren, ahora esta puerta se queda abierta, ay sorry, vean, qué bonitas se ven, qué bonitas se ven, ahí va el dandino, está haciendo frío, está haciendo frío, hoy la feria, está acá se escucha, ahí en la ventana, miren, abarco hasta acá atrás, me encantan, esos focos me encantan, es el tercer año que los ponemos, yo creo, eso los agarramos en Costco, si no me equivoco, son tres cajas, tres cajas las que abarcaron, me gustan esas luces, me encanta cómo se ve, me encanta, me encanta.